Presentamos Domingos en Familia, por una barichara con hogares más felices. Comisaría de Familia en un solo sentir. Alfonso Rodríguez Alcalde. ¿Sientes que sin tu pareja no puedes seguir tu vida? ¿Piensas que solo o sola no podrás ser alguien productivo para la vida? ¿Tu familia y amigos constantemente opinan sobre tu relación? ¿Tus hijos son la excusa para no tomar una decisión de liberarte de una relación tóxica? Si estas frases son familiares para ti, hoy en Domingos en Familia la Comisaría quiere compartir las siguientes claves para superar esta dependencia emocional. Primero, reconoce tu realidad. Identifica y sé consciente de tus conductas, pensamientos y actitudes hacia tu pareja. Ten la certeza que la única persona que pueda hacerte feliz eres tú misma. No pongas a depender tu bienestar de tu pareja. Trabaja en el autoconocimiento. Aprende a hacer actividades que disfrutes por ti misma. Aprende a estar feliz sola. Recuerda que tu pareja estará en tu vida el tiempo que deba estar. No te aferres. Quinto, ve a terapia y descubre cómo sanar las heridas de tu infancia. Es importante sanar y aceptar a tu papá y a tu mamá. Reconoce tus habilidades, cualidades y capacidades. Puedes salir adelante sin tener a alguien a tu lado. Empodérate. Busca tu felicidad y en el camino encontrarás personas que estarán dispuestas a apoyar. Que tus hijos no sean la excusa para continuar en una relación tóxica. Mereces una relación sentimental sana y con esto tus hijos alcanzan una estabilidad emocional. Teniendo en cuenta las restricciones municipales a causa del incremento de casos de coronavirus en nuestra localidad, la Comisaría de Familia sigue con el trabajo incansable mediante sus líneas de atención virtuales y telefónicas. Comisaría de Familia en un solo sentir. Alfonso Rodríguez Alcalde.